Todos en esta tierra, todos en este país, han estudiado y aprendido a trabajar. Hoy, y bienvenido a mi programa, mi nombre es Luigi Scarcelli, estoy aquí en el NABU Resort en Rotón, Honduras. He estado aquí por unos meses, y he tenido un gran estar aquí, y este show va a dar a todos la oportunidad de mirar a la isla. Voy a hablar con un par de gente local que tienen un gran historias. Vamos a tomar un tour de la isla con un gran música local, como mis amigos en la banda 13 Scotland Road, que están basados en Portland. Así que vamos a tener un buen tiempo en este show. Espero que siga conmigo por los próximos 30 minutos. Enjoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! You know, we got a tropical weather that we can sometimes we got this heat, 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 but just when it's time we get enough full ceiling today, having a great, great cool day, not so hot, you know, and lots of potty. And I'll just tell the audience that Sami, you have a canoe type of thing and you do drinks outside, right? We'll take a look at that, so you can see that too. These are very interesting drinks here. ¿Y cómo ha estado haciendo esto? ¿Cómo lo ha estado haciendo estos bebés? Como you can say, se puede ser clasificado en tres diferentes tipos de bebés. Empezamos primero con el agua de coconut, que fue como 10 o 12 años atrás. Luego, empecé a hacer el agua de pineapple, que fue como 3 o 4 años atrás. Y ya casi 2 años, y ahora estoy trabajando en la caja hoy. Por lo que no estoy trabajando en la caja hoy, porque el agua es raro. Sí, es un día muy increíble. Y ahora, ¿cómo lo ha estado viviendo en Rotan? Bueno, estoy 31 hasta ahora, así que significa 31 años. Oh, has estado aquí todo el tiempo? Sí, he estado aquí. Sí, ok. Y así, para los espectadores, Rotan es muy safe. ¿Y cuántos personas vivieron en la caja? Bueno, aproximadamente, entre 80,000 y 100,000 personas vivieron en la caja. Y si, en algún momento en mi vida, que el Rotan es muy peligroso, quizás porque el concepto de la caja, es muy peligroso. Pero Rotan, totalmente, totalmente, puedo garantizarlo, es una manera diferente de la caja hoy. Y también, el gobierno es asociado con el gobierno de Honduras, ¿no? Sí, el gobierno es el gobierno de Honduras, ¿no? Sí, el gobierno es el gobierno de Honduras, pero como te digo. Pero es un mejor lugar, porque es un mejor lugar de la caja. Pero, ¿no? Pero, ¿no? ¿Es un mayor mayor? Sí, es un mayor mayor. El mayor es un mayor. Es un mayor mayor. Ok. Muy cool. ¿Y cuánto de la cantidad de Rotan es de personas de otros países, versus de personas que son nativos de aquí? Ok, ok. Podemos decir que en la cantidad de personas, que dividen locales, y personas de otros países. En la ciudad de Honduras, en la ciudad de Honduras, y en la ciudad de Honduras, y en el centro de Honduras, y en la ciudad de Honduras, Ok. Y ya está, estamos ahí, por la Infiniti Resort, este es uno de los muy populares. ¿Tú siempre, solo, solo, en esta ciudad? Bueno, en la ciudad de Honduras, normalmente, está en la ciudad de Honduras. Ok, con la caja. Aquí en Madrid, desde alcalde, desdeAllen del Asensio. Como最後, desde tu creciente, ¿Has habido más de allá, es esto muy nuevo? No. Como, como puedes ver a ejemplo de piscas de Rotan, en Pistaca, 15, 20 años atrás. Es totalmente diferente. Es exactamente diferente. Yo recuerdo, en los hechos de ropa, en la vaca, en los cocayas y cosas. Pero no es eso, no es eso, no lo haría, All tourists are still around here. All tourists. So where do you see Rotana in the next couple of years? Probably get more and more popular. I know people. More and more developed. Yeah. If you notice while you're going through the roads, they're building all over. So I'm pretty sure in the last 10, 15 years, it's going to be a way different Rotana. And what do you have to say to everybody who's a diver that knows about how great the diving is? Because I thought it's incredible. Oh, man. I mean, I'm not the person to dive. You don't dive as much. I've been on the reef a couple of times. But trust me, guys, if you come to Rotana, it's one of the best places in the world. And but what you do know is also a fun place for nightlight, too, right? Nightlight. Yeah, that's another thing. Like I said, one of my favorite things here is parties. Yeah, exactly. It's got all the great upsides. It's not far from Miami. It was a quick trip for me. Yes. Maybe like an hour and a half from Miami. Very quickly through customs. Get here. It's so peaceful. It's just a beautiful place. Thank you so much. Yeah. You're welcome. And whenever you come to Rotana, Sammy can be called for a picture like this. But our arms open, waiting for you, to welcome you guys. You can't miss Sammy. Thank you, Sammy. Thank you. Thanks. Bye. 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 ¡Gracias! 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 Hey, everyone. I'm here with Omar. Omar works here at the NABU. He's been a great help to me navigating the place, Seguimos aquí en Roton y quiero preguntar a Omar un poco de preguntas. Él ha creado aquí en el island y él conoce él muy bien. Así que Omar, bien de verlo. Bienvenidos a mi mamá. Bienvenidos a mi mamá. Bienvenidos a mi mamá. Bienvenidos a mi mamá. Hablando de Samy antes y ha dicho que es un buen tamaño island con un montón de gente. ¿Qué es tu opinión sobre el island? Mi mamá, yo estoy aquí. No voy a mentirle a ti, pero es un gran lugar para ir a ir a un viaje con el familia. También tenemos muchas actividades. Es muy fácil de caminar aquí. Y lo que tenemos, tenemos muchas cosas como restaurantes, como ir a la hora de ir a la hora de ir a la una, y cosas así. Así que si te gustas, te gustas, te gustas. Te gustas, te gustas. Te gustas, te gustas. Te gustas también. La temperatura es genial. El agua es bien aquí. Se puede ver eso. También es muy bueno para diversos. Hay un buen reaf. I know you may or may not dive as much, but you know it's really good for that. Yeah, basically, yeah. I won't be lying to you. It's awesome, guys. You guys kind of have to come over and try it. One thing is, well, you got two options. I mean, if you guys want to do the, like, this, like, doing this noco, you know, with the gear on, you guys can do it also or with the diving too. I mean, both things are amazing, but mostly diving. You can go a little more out, feed turtles and stuff, nice things, sharks and all that. I mean, you guys will love it. I'm not joking. It's true. You guys have to try it. And they have great certified divers, so it's diving instructors, so they take you out, and it's a good time. And there's a lot of interesting things you can do if you like exploring the island too, like there's zip lines, hiking. It's fun all around. And one thing, guys, don't forget, if you guys decide to go out Sundays, we have one place that is really awesome to go. It's Punta Gorda. It takes, like, an hour to drive there, but it has the interesting things, like a local rum, homemade maiden, about the seafood. It's really good there. And the Sunday there, it always has a big party. So it starts from 2 p.m. to 10 p.m. every Sunday. So it can be raining. It can be sunny. It will be a party. It will be a party, yeah. So if they come here, say that Luigi sent you and look for Omar. Omar, thank you so much. All right, thanks a lot, man. Appreciate it, man. I'll be back here soon and I'll be seeing him again. Take care. Guys, thank you. Bye-bye. Todos en esta tierra, todos en este país, han estudiado y aprendido a trabajar. Pero mire usted, que cuando yo me levanto en la mañana. Juan Juárez de la Vigo. Walks like a pero, but in fact, it's a flamingo. Coming to Havana, Henry's from Puerto Rico. On a pirate ship, he don't know where do we go. The birds of the jungle chasing fortune and fame. But Juan is flamingo, he's not walking the same. Embalaje de la flauta en banana for fun. Es una vida loca en chasing the sun. Tita. But in fact, it's a flamingo. But in fact, it's a flamingo. Música rosa with a style and fashion. El ritmo del flamenco is here to Japan. Embalaje de la flauta en banana for fun. Es una vida loca, keep chasing the sun. Oh, Juanito, Juanito, Juanito. Juanito, Juanito, Juanito. Guitara. At the practice of flamingo. At the practice of flamingo. Confiando en la vida, he knows how to think. If it's dark in the night, he will always see pink. The birds of savannah and the birds of Japan. Got inspiration by watching Juan. When life's getting tough, he's not dropping his bag. Juan is the kind who walks on one leg. One love. One heart. One. Oh, Juanito, Juanito, Juanito. Juanito, Juanito, Juanito. Otra vez. Guitara. Not in fact it's a flamingo. Not in fact it's a flamingo. No. ¡Gracias! 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 That's the show. I hope you guys enjoyed watching it as much as I enjoyed spending the time here. It's a great place. I recommend anybody who just wants to be out in the sun and enjoy a great resort, check out the Nabu. But if you're a diver specifically, Rotan is a beautiful place to go diving. So tell them Luigi sent you. Thanks a lot. Have a good night. Take care.